5. La decisión de la hija de la infanta Cristina puede generar ciertos problemas entre la reina consorte y el rey Felipe. Las fiestas de fin de año se acercan y los conflictos también. Irene Urdangarín, 18 años, está a punto de cambiar su residencia nuevamente. 6. A la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín le queda muy bien la capital, pues pese a que vivió en Ginebra desde muy pequeña. Año 2013, en Madrid también tiene muy buenos amigos. Incluso, tendría un amigo bastante especial del que está muy al pendiente. Según lo publica Vanitat, la sobrina del rey Felipe y Victoria Federica fueron captadas por la prensa dando un paseo muy animadas por las calles madrileñas. 7. Apenas la influencer regresó de Perú, su plan principal habría sido reunirse con su prima, que también es su mejor confidente y aliada. 8. Victoria de Marichalare e Irene Urdangarín quieren compartir al máximo momentos juntas y entre sus salidas favoritas la que ocupa el primer lugar es disfrutar de la gastronomía española. Irene Urdangarín estaba instalada en el Palacio de la Zarzuela para sacarse el carnet de conducir en Móstoles, allí hay una autoescuela que ofrece muchos beneficios para los interesados y es donde también se sacaron las licencias sus hermanos. 9. Mientras duró el proceso, la joven vivía con la reina Sofía y con su tía abuela Irene de Grecia, con quienes también aprovechó cada uno de los instantes juntas. 10. La prima de la princesa Leonor regresó a Ginebra tras haber aprobado el primer examen teórico, pero, en pocas semanas, estará de nuevo en Madrid para continuar con el proceso correspondiente. 11. Una información que, probablemente, no caerá del todo bien al rey Felipe y, en especial, a la reina Leticia, puesto que, como ya se sabe, a la reina consorte no le gusta que sus hijas pasen tiempo con sus primos. 11. Teniendo en cuenta las fechas, es muy probable que la infanta Sofía esté en el Palacio. El receso en el UWC Atlantic College de Gales por las festividades de fin de año comienza entre la primera y segunda semana de diciembre. Por el momento, se desconoce cuándo tendrá días libres la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza. Que la hija de los ex-duques de Palma de Mallorca se instale nuevamente en Zarzuela es una decisión que ya está tomada. La insistencia de la familia es porque tener el carnet de conducir es fundamental para los próximos pasos de Irene Urdangarín. Entre enero y febrero de 2024, la joven iniciaría un voluntariado religioso centrado en causas sociales. En este sentido, conducir para ser cooperante es esencial, ya que debe ser un activo para el equipo y no un lastre, informan las fuentes para Vanitatis. ¡Gracias!